El Museo de la Ciudad de México en este momento tiene una exposición que se llama El Sexo y la Vida. El mundo, la naturaleza, no se puede explicar sin el sexo. Sin el sexo es inentendible el color de las flores, el color de las aves, el comportamiento mismo de la naturaleza. Y es una exposición que forma parte de un trabajo general que se ha estado haciendo en la Ciudad de México, de informar sobre la sexualidad, de hacer conciencia de lo hermosa, lo bella, lo divertida que es, y también lo importante que es protegerla, lo importante que es protegernos unos a otros, sobre todo a los jóvenes, a las mujeres, lo importante que es vivir sin violencia, lo importante de transformar la sexualidad en una forma de gozo, de encuentro, de garantizar nuestra especie, cómo no, pero también como una forma de respeto. El gobierno de la ciudad sacó un libro que se llama Tu Futuro en Libertad para Adolescentes y Jóvenes, donde explica eso, que explica cómo es la sexualidad, cuál es la diversidad de la sexualidad, cuántas formas de ser existen, y queremos donarle a la biblioteca 100 ejemplares de este libro para el conocimiento de todos los jóvenes. Muchas gracias. De nuevo, bienvenidos a todo. Esto, pues, había yo escuchado sobre este libro y no me esperaba que hoy fuera el día esperado para recibirlo. Exactamente como dices tú, estamos pasando ahorita, pues, un dilema en Chacal en el que a veces hemos pensado que estamos en el momento en que se hunde o se levanta, y pues todos queremos que se levante, que aboye, ¿no? Lo importante es la juventud, son todos estos jóvenes, estos niños que están creciendo, ahorita es a lo que le estamos tirando a ellos. Tristemente sabemos que a veces logramos adelantar un 5% con ellos y regresan a veces, o platican con otras personas y les bajan lo poco que podemos hacer. Es echarle más ganas, invito a los padres, invito a los amigos, a los tíos, a los padrinos, a que de alguna forma encaucen a sus hijos, a sus sobrinos, etc. Gracias por este libro, vamos a tratar de darles el mejor uso posible. Y, pues, bienvenidos. Gracias y de nuevo. El Museo de Historia Natural de la Ciudad de México tiene hace más de 10 años un programa con un grupo de ciudadanos de Chacala que se llama el Club de Observadores de Aves. Ese proyecto hoy lo queremos retomar y pasar de un club de observadores de aves a un club observador de la naturaleza. Se conforme un colectivo que tenga, fundamentalmente de jóvenes, de adultos, de los mayores también, que tenga una tarea, levantar un censo de la riqueza de lo que tienen. No se puede cuidar, no se puede amar, no se puede proteger lo que se desconoce. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la diversidad de árboles, de aves, de mariposas, de insectos? ¿Cuál es la diversidad cultural? ¿De dónde vienen los distintos habitantes hoy de Chacala? ¿De dónde están llegando? Y a partir de ese censo, de ese conocimiento de la riqueza, incluso de la memoria, del tamaño de los peces hace 30, 40 años, del tamaño de los peces hoy. ¿Cuáles son los peces que los pescadores traen a sus mercados? Y conociendo eso, conociendo lo que hay que defender, la diversidad que hay que defender, seremos más capaces de defenderla. México, como ustedes saben, está entre la cuarta o quinta biodiversidad del mundo. Por lo tanto, la responsabilidad global de cuidar esto es fundamental. Las soluciones tienen que ser locales, ¿no? A cada uno tenemos que cuidar lo que nos toca. Entonces, la propuesta es que este club de la naturaleza sea atento a lo que está pasando aquí. Si pasan ballenas, si se van ciertas aves, si regresan otras. Y por lo tanto, también, al fenómeno social que está ocurriendo aquí. Porque las alambradas no pueden interrumpir el todo. Las alambradas no acaban con la unidad del todo. Todo está intercomunicado y una alambrada no divide esa realidad del exterior. Modifica la relación entre todos con ese espacio. Pero la naturaleza sigue interconectada y sigue comunicándose una a otra. Entonces, lo que pase dentro de una alambrada o fuera de la alambrada, todo nos va a repercutir a todos. El tema de cuidar las playas, de que las playas sean de todos los mexicanos. Es decir, de hacer cumplir la ley. Y lo que nos proponemos desde el Museo de Historia Natural es que ustedes nos manden la observación, nos manden el conocimiento de lo que está pasando aquí. Es un proyecto piloto que lo deseable es que suceda en decenas, en cientos de puntos del país. Tener clubes de observadores que estén monitoreándose, informándose unos a otros qué está pasando en un lugar, qué está pasando en otro. Y que esa información nos ayuda a todos a plantear estrategias comunes, a conocer nuestros problemas, a apoyarnos unos a otros. Lo que está pasando en Chacala, el Museo de Historia Natural, lo va a difundir en la Ciudad de México. Aunque sea un pequeño espacio del país, en realidad representa a todo el país. Esto está pasando en todo el país. Entonces, conectarnos y comunicarnos es la manera de ayudarnos unos a otros. Y supongo que esto crecerá y ojalá los niños, los jóvenes, los adultos mayores participen de este trabajo de observación, de conocimiento, de amor, de divulgación de lo que tienen y lo que tenemos que defender entre todos. Que conozcan todas las diferentes aves que hay aquí. Y pues yo hasta ahorita ya tengo como 200 aves ya de diferentes especies ya anotadas en mi cuaderno. Hay que sacarlos a hacer las caminatas, avistamiento de aves, a que vean las diferentes especies de árboles que tenemos, de plantas, de mariposas, que son también grandes. Estoy vendiendo libros de inglés, voy a aprender inglés. Novelas, libros de niños. Soy el encargado y el fundador del Centro Cultural Comunitario de Chacala. Es una artista estadounidense. Llega a Chacala, compra este espacio, nos conocemos, nos identificamos, tuvo buena química. Y me dice que sí, que ella no podía hacerse cargo de esto, que si me podía yo hacer cargo del proyecto. Me invitó a hacerme cargo y le pon todo junto porque era la oportunidad que estaba esperando. Entonces después de arreglarlo empezamos a juntar la obra. La obra, los artistas, pueden ser locales o podrían ser de otro estado de la república. Y poco a poco tuvimos una apertura. Tenemos una apertura que fue muy bien. Y de ahí, un poquito, como pasos cortos, hemos estado metiendo diferentes talleres. Tenemos este que es el taller de clases de inglés. Todo esto es lo que utiliza Kathy para enseñar. A ella le gusta mucho el trabajo visual. La mayoría de los alumnos son chacaleños. Son los habitantes de aquí del puerto de Chacala. Y unos amigos que nos acompañan de las barras. Y ahorita tenemos tres clases. Cada lunes y miércoles tenemos clase de niños a las cuatro. Clase para principiantes de jóvenes y adultos a las cinco. Y a las seis tenemos la clase para los que hablan un poquito más. Y aquí nos reunimos y es una clase muy divertida. ¡Gracias! 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 Vamos a tener la lista de las mujeres de manos unidas. Ellas nos van a enseñar cómo hacer este arte, trabajos manuales con reciclables, latas de refresco, latas de cerveza, fichas. Ellas han tenido mucho éxito. Tienen hasta un puesto en el aeropuerto de Puerto Vallarta que les va muy bien. Vamos a tener talleres de un poquito para trabajar en bambú, para trabajar en bambú un poquito. Vamos a tener música prehispánica de una artista michoacana también. Tenemos también planes de pasar cine, conseguir un proelector y pasar películas para la comunidad. Porque la gente que quiere ver cine aquí en Chacarro tiene que ir hasta Tepico, Puerto Vallarta. Entonces vamos a tratar de hacer algo cada semana o cada dos semanas. Porque con sin proyector y vamos a hacer películas. ¡Gracias!